Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Aquí está Cortés Cortés que lanza el centro Demasiado pasado, está llegando por el costado izquierdo Rizzotto va a tener que meterla en área de zurda Justamente buscando lo más espigado La pelota adentro, gol ¿Tiene el gol? Parecía gol o la pelota salió ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Independiente! ¡Gol! En los últimos 5 minutos Ahora Independiente del Valle le toma el pulso Y aquí está, va a llegar la segunda La pelota adentro, gol ¡Gol! 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 ¡Del Independiente! ¡Gol! 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 Una jugada fundamental en el 1-0 me parece que él va a hacer Por supuesto, y aquí está el tiro de esquina que llega a la pelota ¡Dentro! ¡Gol! 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 ¡Del deportivo Quito! ¡Gol! 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 ¡Del cuadro Chuya! ¡No! La victoria, recuerda el partido anterior Andel Cuenca Cuidado en la remontada, aquí está llegando la pelota adentro ¡Gol! 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 El mejor jugador del partido, entonces, Gabriel Cortés. Y aquí puede llegar, señoras y señores, el gol. Cuidado, jugándose el físico. La pelota, entró, gol. Gol. Del deporte del último equipo. Gol. Del equipo de la plaza del teatro. La pelota llegó profunda jugándose el físico.